Ok parceritos, lo prometido es deuda, estamos en salsa, salsa colombiana volumen 1 pilas pues que esto se va a poner sabrosito Ay, pachanga, ay, ay, pachanga A mi tu no me tomas, como te dan la gana Y tratas a tu antojo, ya no estás en nada Yo soy una mujer de campanas al vuelo Conmigo te equivocas, porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego El hombre que me quiera, debe tomarme en serio Yo no soy de lisoja, ni de coqueteos Si vienes con mentira, eso no lo acepto Conmigo te equivocas, porque no soy un juego 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 Yo no soy un juego Yo no soy un juego Oye, conmigo te equivocas, porque no soy un juego Yo 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 no soy un juego Es mentira Eso sí que no lo aguanto ya Ahora sí Son de azúcar Pa' que falte ¡Epa! Caballito Yo no soy un juego Yo no soy Como soy una mujer De campanas al vuelo Con el amor yo no juego Yo no soy un juego Yo no soy Yo no soy de coqueteo Ves que ya no te quiero Oye, estabas escuchando Son de azúcar No soy un juego Vámonos con Por retenerte los titanes ¡Qué rico, qué sabroso, delicioso! ¡Ay, pachana! Me cuesta creer Que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber Yo quiero saber Hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad Te digo la verdad Me alegra verte Que no daría yo Por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracaso el intento por olvidarte Recibado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber Hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad Me alegra verte Que no daría yo Por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracaso el intento por olvidarte Decibado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños que me negaste Hazme feliz Hazme feliz Pero que rico tamo en salsa colombiana volumen uno Sabroso Que 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 no daría yo Por retenerte mujer Si hay cosas que yo hago por perdida Es que un día volviéramos a vernos Que no daría yo Por retenerte mujer Si que no daría yo Por retenerte mujer Uy Al pasito cañandonga La cali charanga Como dice Al pasito cañandonga bailará Al pasito cañandonga gozará Esta es una invitación A todos los bailadores Esta es una invitación A todos los bailadores Que le gusta el paso nuevo De cañandonga señores Al pasito cañandonga bailará ¿Qué? Al pasito cañandonga gozará De una negra y un negrito Que un día estaban vacilando De una negra y un negrito Que un día estaban vacilando De pronto salió el pasito Que ahora usted ve el pan bailando Al pasito cañandonga bailará Al pasito cañandonga gozará Es un pasito sabroso Muy fácil lo aprenderás Es un pasito sabroso Muy fácil lo aprenderás Se lleva el ritmo en las manos Soba y soba sin parar Un pasito para adelante y otro para atrás Al pasito cañandonga bailará Ay que esto va y soba sin parar Al pasito cañandonga gozará Cañandonga, cañandonga Al pasito cañandonga bailará Y lo baila gozará Y lo baila gozé con su negrita salome Al pasito cañandonga gozará Ay papá Vuelta para la gente del Valle La gente del Valle De Colombia La Cali Charanga La gente de Cali La gente de Palmira Ve La gente de Guantito Buena aventura Dímelo Mira ve No baila Puerto Rico y Miami también Al pasito cañandonga bailará Perú, Venezuela, Colombia y Panamá Al pasito cañandonga gozará Al pasito sabrosito Al pasito cañandonga bailará Al pasito cañandonga gozará Que caballo Uy que rico caballito O sea Para que abalgate de Cali Cañandonga 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 Lo bailan en siloes Cañandonga Gozando en un solo pie Cañandonga E-o-e-o-e Cañandonga Y sigue el negro José Cañandonga Bailando con su mujer Cañandonga El pasito cañandonga 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 Oye eso Así es mi gente Estamos en Salsa Colombiana Volumen 1 No se los olvide Compártame este video Dale like Y comenta cual es tu favorita canción De esta mezcla Que estamos en Salsa Colombiana Con DJ Juan Pachanga Let's go Pachanga Uy Para las parejitas que están bien enamoradas Cuerpo a cuerpo Grupo Santiago Santiago Ay Quédate Hoy no Hoy no vayas al colegio Quiero seguir A tu lado Amor Chumar el letal De tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Disfrútame Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Habitación a media luz Habitación a media luz Solito Solo tú y yo Hay para hacerte el amor Hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Te compraré un apartamento Con toda tu decoración Con toda tu decoración Y que únicamente tenga Una sola habitación Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Aquí 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 Enredados en el lecho Enredados en el lecho Enredados en el lecho Volumen número uno Ay llévame Ay llévame Contigo y por siempre Cuerpo a cuerpo De corazón te quiero Oye bombón Yo he sido un seductor Inflacable cansador Con palabras lisonjeras Te hice redes al amor Repitiendo la actuación Te hice una vil picaflor Yo que solo había sentido En mi alma la pasión Y ahora que Ahora que Ahora que Llegaste a mi Con tu forma de ser Has hecho en mi el milagro Ha nacido en mi el querer Yo cambiaré por ti Y nunca más seré Como un perro vagabundo Que ande en busca del placer En la mujer Yo cambiaré Por ti Por ti Y nunca más viejas se pudero Vuelveme a querer Ahora soy un hombre nuevo Vuelveme a querer Que no, no, no Yo soy un perro vagabundo Vuelveme a querer Por ti Por ti Vuelveme a querer Seguro Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Y nunca más Y nunca más Y nunca más Vuelveme a querer Yo cambiaré, yo cambiaré Yo no te quiero perder Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti ¿Qué es la Guayacara? Ok, cambiaré por ti ¿Qué eso dice? Dice que eso dice Yo te juro que ¿Qué? Yo cambiaré Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti No volveré a ser el ritmo de antes Yo te aseguro que no volveré a fallarte Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti Si tú me das tu cariño Que me vivas como un niño Contigo me quedaré Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti Claro Lupo Nietzsche Cuando inocencia Cuando inocencia no ves mujer Al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día No supiste obedecer Porque como Pedro por su casa Aquel hombre se paseó Con la risa te engañé Se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos Lo pudo realizar En sueños quedó al llegar Aquel hombre a nuestro hogar Quedó un camino de piedra y filo Y la revancha que del destino Luz de esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza Firme y alquilo Sigue tu vida No pares niña Aún está perdida La mano fuerte Que hoy te fue esquiva Tierna y segura Aparece y ríes No llores No llores Mi niña no llores No llores más No llores No llores No llores No llores más Te pinto un pajarito En el aire Te pinto un pajarito En el aire Nunca más es por ti Te pinto un pajarito En el aire Todo lo bueno Contigo y contigo Se quedó Te pinto un pajarito En el aire Tu hermana Tu papá Tu mamá Tu abuela Te pinto un pajarito En el aire Tu suadoración Te pinto un pajarito En el aire Ay tu suadoración Te pinto un pajarito En el aire Engañada por un hombre Que no tuvo corazón Te pinto un pajarito En el aire Te pinto la cara Te pinto la honra Te pinto un pajarito En el aire Te pinto un pajarito Oye eso Te pinto un pajarito Te pinto un pajarito Y discotecas Que esto Que lo otro Te pinto un pajarito Te pinto un pajarito Te pinto un pajarito Te pinto un pajarito Una casa de locos Te pinto un pajarito En el aire Y no se sangra con la suya No, no Te pinto un pajarito En el aire Te pinto un pajarito Ay, pajarito Te pinto un 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 pajarito Buscando vivo a mi frente amada Estoy tranquilo, no sé qué hacer Ayer la vieron y en la quebrada Me fui solito y no la encontré Ya se fue mi compañera Solo me dejó el retrato Lo guardo en mi cabecera Para cancelarme un rato Ya se fue mi doladría Se fue y me dejó llorando Para mí la noche es día Yo no tomo, yo no duermo La, 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 la Donde está mi dulce encanto Donde estás que no te veo Ven pronto a calmar mi llanto Ven, este es mi deseo Dice así Dice así Corazón no sufrá Déjala vagar Que de andar el mundo ya se casará Ahí, ahí nada más Déjala vagar Déjala, déjala Déjala que se te va Ya te hagas y ya volverá Yo te lo digo, Chique En el piano El nuevo pianista Tomate Eso que le dicen el mocho Pero tiene más calza que un pecado Para empezar una fiesta Se necesita un rumbón Después que venga la rumba Tú bailarás en Juan Juanco Oye eso Te invitarás a una chica Que baile bien este son Moviendo bien la cintura Tú verás que vaciló Para empezar una fiesta Te necesito un rumbón Aguanta bien tu pareja Que ya empezó el Juan Juanco ¡Ay, pancha! ¡Anda! Alex León Y los Leones de la Salsa ¡Meneate! ¿Qué? Meneate ¡Ay, meneate! Meneate como tú sabes Que así se baila en New York Invitarás a una chica Que baile bien con sabor Meneando bien la cintura Tú verás que sabrosura Meneate ¡Ay, meneate! Meneate como tú sabes Que así se baila en New York Y así, así se baila en New York En Brooklyn, en Bronx Manhattan, caballero por Bronx Se escucha la rumba Y aquí le va a mi Juan Juanco ¡Meneate! ¡Ay, meneate! Meneate como tú sabes Que así se baila en New York Y así lo dijo el gran combo Así lo decimos nosotros Con alegría y con sabor Meneíto me ¡Meneíto! ¡Meneate! ¡Ay, meneate! Meneate como tú sabes Que así se baila en New York A propósito, vale ¿Tú crees que en Nueva York Solo se baila así viniendo la cintura? No, 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 no ¿Qué va? ¿Qué va? También se baila en Colombia Panamá Venezuela Puerto Rico Santo Domingo ¿Y tú sabes a dónde más también? ¿Dónde? En Miami ¡Ruso! Este va dedicado para la gente Que vive en New York Los colombianos de Queens ¡Meneate! 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 Meneate como tú sabes Que así se baila en New York Este es la orquesta Los leones de la salsa Con la rígura que trae Mueve bien tú la cintura Mamá Con salsa y control ¡Meneate! ¡Ay, meneate! Meneate como tú sabes Que así se baila en New York ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! Sígane, sígane, sígane Los Leones de la Falsa, Alex León, Meneate. Meneate, ay, meneate, alegría en el tambor, meneate como tú sabes que así se baila en New York. Mamá, meneate con sabrosura, meneate con marricura, meneate como tú sabes que así se baila en New York. Un saludo a Nueva York, a Colombia, a Panamá, Venezuela, a Puerto Rico, a Miami con sabor. Meneate, ay, meneate, meneate como tú sabes que así se baila en New York. Vamos con uno de Grupo Calé, ya no te puedo amar, ¡qué romántico! ¡Dímelo, medallo! No esperas hallarme nuevamente a tu alcance, siempre estamos y sin condiciones. Solo cuenta lo que de mí tienes y muy poco lo que de ti espero. Para serte sincero, tu regreso no es bueno, hace rato te han venido a menos. Ni nada, ni nada, ni nada, de tanto estar sin ti, se me olvidó querer. Ni nada, ni nada, ni nada, soy lo que has hecho de mí, no me vas a convencer. Si no puedo negar lo mucho que te amé, siento mucho que lo puedo hacer esta vez. Siento mucho mi amor, pero este tejero puedo corresponder. Este amor que todavía no se sufrir, ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí. Porque nada le da tan solo solo lo que has hecho de mí. Ya no te puedo amar, ya no te puedo amar, hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar. Me pides que te brinde cosas que hoy no pueden ser, volver a vivir la pasada y olvidar, y olvidar todo cuanto sé. Ya no te puedo amar, ya no te puedo amar, hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar. Así como ya te fuiste, así quieres regresar, olvídate de ese cuento mamita, no te vistas, que conmigo no vas. Y ya no te puedo amar, hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar. Y ya no te puedo amar, hoy eres parte de mi pasado. Y ya no te puedo amar, hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar, hoy eres parte de mi pasado. La vuelta al mundo y náuseas por demás, ganas de ir al baño pa' agacharme allá. Sudaba mucho, demasiado, bastante y me cayó una risa que yo no pude aguantar. Me preguntaban, ¿qué que era esto? Me contestaban, en la barra de Canigüara y te está dando, a ti la pálida, y te está dando, a ti la pálida. Pa, 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 baila. Pa, pa, pa. Choque pa, pa, pa. Todo el mundo en la pista bailando. Salsa y todo el mundo que coja el paso. Tanta, volumen, colocar. No, no, no. Baila pa, 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 pa. Joque pa, pa, pa. Salsa y todo el mundo que coja el paso. Quiero ver todo el mundo en la pista bailando. Quiero ver todo el mundo de pie bailando. Chocca V��면 en el momento punto. ¡Sí, qué, qué! Me daba vuelta el mundo y las transporte más Y mi consejo para la juventud de ahora Déjelo donde está y no lo traigas para la ciudad Oye, esto va para la gente del Atlántico La gente de Barranquilla, la gente de Cartagena, la gente de Bolívar La gente de Santa Marta, Magdalena Toda la costa hermosa de Colombia Atlántico Esto es la polida de la Maracaniguana Esto es la polida de la Maracaniguana Me daba mucho, demasiado bastante Me cayó una tos Esto es la polida de la Maracaniguana Esto es la polida de la Maracaniguana A todo el que escucha esto, mi consejo mira Que no fuma para la Maracaniguana Esto es la polida de la Maracaniguana Esto es la polida de la Maracaniguana ¡Ay, pachanga! ¡Dice! El gran yo de Arroyo ¡Rebelión! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que no digas a lo mí Nunca te ves Bien Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guatón Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me despega No le pegue a la negra No se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No le peguen a la negra No le peguen a la negra Oye eso que rico, salsa colombiana, volumen número uno Con DJ Juan Pachanga en la mesa Están en vivo Esta mezquita llevaba rato prometida No le peguen a la negra Los prometidos deuda y aquí estamos cumpliendo para ustedes No le peguen Es como ustedes Chiquitito de castro Con ese piano, que rico Ay, Pachanga Vamos a ver que le peguen a la negra Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No le peguen a la negra No, 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 no le peguen a mi negra No le peguen a la negra Porque el alma se me ha quitado mi pieza No le peguen a la negra Pa'l Bailador, pa'l Bailador, pa' que gocen los rumberos, la sonora traigo yo. Pa'l Bailador, pa'l Bailador, pa' que gocen los rumberos, la sonora traigo yo. ¿Qué suene ya? ¿Qué suene ya? Bú, ja, ¿qué suene ya? ¡Gu, ja, que suene ya! Lugela, le llame aSeanix. ¡Bugaroo! ¡Bailando mi bugaroo! Micaela se pasó. ¡Gu, ja, que suene ya! Micaela se pasó, ay ay ay, Micaela se votó Micaela cuando baila, el fugalú arrebata Micaela cuando baila, el fugalú arrebata Toda la gente la llama, la reina del fugalú Ay ay ay, Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay ay ay, Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejo Ay ay ay, Micaela se votó Cuando yo bailé con ella, Micaela se votó Cuando yo bailé con ella, Micaela se votó El fugalú lo bailó, pues yo sé que ella es candela Ay ay ay, Micaela se votó Micaela es una nota bailando fugalú Ay ay ay, Micaela se votó Ha botado la pelota, es tremendo rebotar Ay ay ay, Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay ay ay, Micaela se votó El fugalú bailó, y mucho lo gozó Cuando toca carruseles, todos salen a bailar Cuando toca carruseles, todos salen a gozar Tiene sonido, sonido de barrio 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 Oye eso, gózatelo Tiene sonido, sonido de barrio 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 Aquí vengo yo a cantar Ay, Micaela, como baila jugador Que suene mi timbal Ay, Micaela, como baila jugador Let's go party Ay, Micaela, como baila jugador Move the feet tonight It's a pleasure to present Directly from Colombia La Sonora Carruseles Oh, oh yeah Oh, oh yeah Oh, oh yeah, sí, sí Yeah, yeah, yeah Batilla La Sonora Carruseles La gente me preguntaba Que de brujo que pasó Que su ritmo no escuchaba Que hacía falta su sabor Que en la salsa no encontraba Sabrosura como ayer Pero brujo ha regresado Pa' que goce como el caballero Ay, Pachanga La gente me preguntaba Que de brujo que de brujo que pasó Que su ritmo no escuchaba Que hacía falta su sabor Que en la salsa no encontraba Sabrosura como el caballero Pa' que goce como el caballero Ya llegó Ya llegó Sonando los cueros Ya llegó Con sabor rumbero Ya llegó Sigue siendo el pionero Ya llegó Lo dice el bailador Ya llegó Sonando los cueros Ya llegó Con sabor rumbero Ya llegó Sigue siendo el pionero Y ya llegó Lo dice el bailador Hace tal paso rumbero Ya que ha llegado el primero Escucha el bato y el piano Y el ritmo del bongocero Sigue llevando el compás Sigue marcando tus claves Y así lo dice el refrán Que el que sabe siempre sabe Que rico Oye la gente de Bogotá La gente de Caldas La gente de Chocó La gente de Huila La gente de Boyacá La gente de Caldas Cizaralda, Cotumayo Ya llegó, ya llegó Bueno, bailando, bailando, bailando Echando paso, echando paso Fruto y sus tesos Fruto y sus tesos Ay, bachanga Ya llegó Sonando los cueros Con sabor rumbero Sigue siendo el pionero Lo dice el bailador Sonando los cueros Con sabor rumbero Sigue siendo el pionero Lo dice el bailador